¿Qué tal, Susana, amigos de Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues más de tres cuartas partes del territorio nacional presentan cielos claros y tiempo estable. Un frente frío se desplaza hacia costas tejanas, pero la masa de aire polar que venía tras la zona frontal ocasiona amaneceres congelantes en varias poblaciones de los estados del norte. Otro frente frío vendrá en un futuro próximo a reforzar dicha masa para ingresarla más adentro de nuestro país. Por otro lado, el Caribe se encuentra muy activo. El disturbio tropical mencionado el viernes pasado evolucionó primero a depresión tropical número 28 y actualmente es la tormenta tropical de nombre Z. Por lo pronto se localiza a 230 kilómetros al sureste de Cozumel. Lleva vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y se mueve al noroeste a razón de 17 kilómetros por hora. Es decir, es inminente su impacto tal vez hoy al anochecer en Cozumel y Playa del Carmen, pero antes avanzará a la categoría de huracán. Dicha región que tiene condiciones precarias por los efectos del anterior huracán Delta tendrá que apresurarse en las labores de protección civil ante este nuevo golpe. Este ciclón una vez dejando la esquina de Yucatán y Quintana Roo se irá a las costas de Luisiana repitiendo la historia del anterior huracán. Aquí en la región de Bahía de Banderas sin grandes cambios dominará el tiempo soleado la mayor parte del día con nubes dispersas por la tarde. La posibilidad de lluvia es poca. La temperatura máxima rondará los 33 y 34 grados a la sombra con 2 grados más en relación a la sensación en la piel. Así es que evite la radiación solar directa antes y después del mediodía. La temperatura mínima en este tibio amanecer fue de 25 grados centígrados. Adelante, Susana.